Yo no sé si es depresión postparto, pero lo que siento es en una misma hora o hasta media hora, 20 minutos, la alegría y la felicidad más infinita y después el infierno, el miedo y el terror más profundo, pero en un lapso de tiempo que digo esto no es normal y entonces como que los momentos de alegría son hallazgos tan increíbles y son de verdad tan intensos que digo que está valiendo la pena, pero después supongo que eso es depresión postparto para mí, porque no es todo el tiempo, en esta obscuridad y en esta depresión, sino como unos chispazos de luz y después de obscuridad muy radicales, entonces supongo que hay radical, supongo que estoy en esa cara que le pega diferente, hay quien si de plano se convierte en la reina dark, pero aún sin depresión postparto en la noche, la noche es oscura, a mí me pasa, cuando tengo insomnio en la noche me puedo quedar pensando algo que me parece tan difícil de superar y le busco 700 soluciones diferentes y no, 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 y al día siguiente ya despierta con el sol ahí, digo, ¿por qué estaba pensando eso? O sea, me quedé tanto tiempo atorada en esa estupidez la noche. Sí, sí, es dura, yo después de divorciarme, que pasé momentos difíciles conmigo, este, me dieron unas gotitas, ¿no?, para la noche, porque las noches son terribles. Que de verdad eran muy feas, entonces era la primera vez que me daban unas gotitas para tranquilizarme en la noche. ¿Bebé, eran de medicamento o de CBD? No, de medicamento. De medicamento, ya sé qué gotitas. Entonces eran dos gotitas de medicamento y me cambiaban la vida, ¿no?, era como que ya llegaba el momento en que me iba a atrapar la bruja en la noche o me topaban mis dos gotitas y todo iba a estar muy bien. Y la primera vez que empecé a salir con un chavo y llegaba la noche, pues me volvía de la vergüenza de sacar mis gotitas, ¿no? O sea, es tan loca o... Porque aparte te las echas y es automático, ¿no?, de... No, es más como de... O sea, puedo sentir despierta. De hecho, está en gotitas. La verdad es que ya no tomo las gotitas porque ya encontré mi centro por ahora, porque luego... ¿Y no te sobró tantito? Lo que me daba risa era en qué momento me tomaba las gotitas. Entonces esperaba que él fuera al baño para rápido tomarme mis gotitas, ¿no? Porque tenían que ser con agua, ¿no? Era como... Y si no iba al baño... Entonces luego era así como... Sí, no, ¿por qué? Y luego decía, qué estúpida soy, ¿por qué me da pena? O sea, ¿qué estoy haciendo tan malo? ¿Por qué me da tanta vergüenza decir, qué crees? Me la pasé, me la estaba pasando muy mal. Encontré una manera para ya de tener mi... Yo soy de pensamientos muy rumiantes. Entonces... Y en la noche peor, le doy vueltas. O sea, el hámster literal es horrible en la noche. Y decía, ¿por qué me da pena? ¿Por qué me da pena? Pero están de acuerdo que también se vale estar mal. Por lo menos. O sea, ¿está bien sentirte mal? Y además eso, o sea, me parece que de otra época, el considerar una enfermedad mental como locura y señalarla desde una perspectiva, ¿sabes? Todos oscilamos por ahí y todos estamos buscando el equilibrio. Y entonces, pues, aceptar la ayuda me parece que es valioso, que es necesario. Má, Pali, mi hija está leyendo un libro que es contra los medicamentos que ayuden al cerebro. Contra, porque dicen que no saben cuándo van a parecer este rollo. Y que la depresión no es una enfermedad, es el síntoma de otra enfermedad. O sea, ¿sabes? Está leyendo este tipo de cosas que cuando habla conmigo le digo, ¡ay, mi hijita! O sea, me siento la mamá bien ignorante. Oye, yo con las gotitas. ¡Ay, mi hijita! ¿Qué dice de las medicamentos? O sea, que las pastillas que me estoy tomando, ya sabes. Claro, que están tapando el origen. La verdadera causa. Ya, claro. La verdadera causa. Pero está muy profunda. A mí el antidepresivo, hay unos antidepresivos muy fuertes. A mí el antidepresivo me ha cambiado por completo todo. Por supuesto, unas cápsulas para dormir que son naturales también. Porque yo esas gotitas, hay unas gotitas que las... Sí, gracias. Bastantes. De hecho, compré para... Harto. Harto. Pero las gotitas te las quitaron. Las gotas me las quité. Exacto. Hemos una bonita fiesta. No, porque mi sobrante es el CBD. ¿Por qué no hacemos una fiesta de cócteles? ¡Acai! Oigan, y por favor le invitamos a nuestra fiesta. Ahí estamos. Sí. Me encanta, pero la admiro, pero la canso, pero la celebro. Sí. Pero le aprendo. ¡Mola fuerte! ¡Ven a ti! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tu tanta masa de chéver! ¡Eh! ¡Abrindura! ¡Dios!